El turismo comienza a repuntar tras uno de los periodos más duros que se recuerdan en este sector. Un año y medio de vicisitudes y restricciones que ha quedado atrás, al menos temporalmente, en este puente de mediados de agosto, en el que se han registrado datos de ocupación hotelera similares a los que correspondían a la época previa a la crisis sanitaria. Buenas noches. Las reservas en la capital se situaron entre el 65 y el 70%, pero en otras zonas de la provincia, como el litoral, llegaron incluso a superar el 95, lo que se ha recibido con inmensa alegría, especialmente entre los hosteleros de la zona. La media del territorio nazarí en lo que respecta a esa ocupación hotelera ha sido del 75%. En tan solo unos momentos profundizamos en esos datos, pero les adelantamos ahora también otra serie de asuntos que marcan la actualidad informativa en esta jornada de martes 17 de agosto de 2021 y que ya repasamos en nuestro bloque de titulares. El parlamentario andaluz Rafael Caracuel destaca la inversión de más de un millón de euros para la mejora de las instalaciones del Centro Educativo de Belicena, que contrasta, asegura, con la desidia y dejadez del Partido Socialista que dejó este lugar en una situación penosa. Alfacar acoge esta noche el homenaje a Lorca y a todas las víctimas de la guerra civil, con la tradicional ofrenda floral a la que seguirá el espectáculo, preparado para la ocasión por la artista Pasión Vega, que fusionará música, baile y poesía en una actuación que llega bajo el título Lorca Sonoro. El Granada Club de Fútbol, que ayer se estrenaba en Liga con empate ante el Villarreal, ya tiene nuevo portero, Luis Maximiano, que firma por cuatro campañas. El portugués de 22 años se presenta mañana en el estadio a las 12 del mediodía. Abrimos este informativo con la página municipal de la capital granadina para contarles que el Ayuntamiento Nazari está agilizando los trámites de la ayuda a la dependencia con la incorporación de nueve trabajadores sociales. El Ayuntamiento de Granada agiliza la tramitación de la ayuda de dependencia con la incorporación de nueve trabajadoras sociales. La concejala de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, ha explicado que estas profesionales vienen a mejorar los plazos de espera para que las personas dependientes reciban la ayuda que necesitan de forma más rápida y eficaz. La DIL ha recordado que en estos momentos el Ayuntamiento atiende mensualmente a más de dos mil personas dependientes, pero hay pendientes de resolver mil ochocientos cincuenta y tres programas individuales de atención. Las personas contratadas por el consistorio estarán encargadas de la gestión de solicitudes de inicio de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como de la elaboración de informes sociales y propuestas de programas individuales de atención. Tanto en trámite inicial, las nuevas contrataciones han permitido reforzar los servicios sociales comunitarios con un trabajador social para cada uno de los ocho centros municipales de servicios sociales, excepto para el centro Ronda, donde se han destinado dos personas. Hablamos ahora del concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, que ha instado al alcalde a utilizar los fondos europeos Next Generation con cabeza. El que fuera edil de Ciudadanos pide que se utilicen esas ayudas para impulsar proyectos que permitan diseñar una ciudad que mejore la competitividad con entornos urbanos favorecedores para el comercio. El concejal de Granada, Manuel Olivares, ha manifestado que durante meses mantuvo reuniones con la Federación Provincial de Comercio para diseñar una estrategia que permitiera al comercio de barrio recuperar la competitividad perdida, mientras el PSOE se dedica a buscar culpables a los que señalar de manera ineficiente porque no conlleva solucionar nada, según ha dicho. Fruto de esas reuniones mantenidas y los estudios llevados a cabo, Olivares envió un correo hace meses al entonces alcalde Luis Salvador para trabajar en un proyecto innovador que permitiese crear una imagen comercial urbanística homogeneizada con los distintos aprovechamientos de oportunidad que daban los fondos Newt Generation. El edil recuerda que la actividad comercial representa más del 17% del Producto Interior Bruto, lo que unido a la estrategia turística diseñada con convenios, como el llevado a cabo con el puerto de Motril y los cruceros de lujo, facilitaría a la ciudad experimentar un crecimiento importante en un corto espacio de tiempo. Propone un proyecto cuyo diseño urbanístico contemple medios electrónicos y conexiones que faciliten la información comercial, ubicación de establecimientos o la adaptación de zonas comerciales cómodas. Y cerramos la página municipal con un apunte relacionado con la movilidad y el transporte y que ha sido presentado por la responsable del área en el consistorio granadino Raquel Ruz. Se trata simplemente de la traducción de algunos de los carteles que informan acerca del servicio de autobuses de la capital y que pretende facilitar el acceso a esta por parte de los turistas. El Ayuntamiento de Granada mejora la información relacionada con las líneas del transporte público municipal que conectan la ciudad con la Alhambra con la instalación de nuevos paneles informativos que de manera directa, visual, sencilla y en tres idiomas informa al usuario y visitante del itinerario y duración del trayecto. Las nuevas señales se marcan dentro de la apuesta del nuevo equipo de gobierno por hacer del transporte público un servicio más sostenible, accesible, eficiente y cómodo para el ciudadano y el visitante. De la mano de Alsa, sabéis también que ha empezado la empresa Rover una nueva etapa con Alsa lo cual creemos que va a ser un espaldarazo para el transporte público de esta ciudad con varios objetivos, entre ellos mejorar la movilidad, hacerla mucho más sostenible y también mejorar la calidad del aire, como sabéis uno de los grandes retos que tenemos en el equipo municipal para los próximos años. Con las nuevas señales en español, inglés y francés, se informa de manera muy sencilla de las opciones que tiene el visitante a la hora de coger el transporte público para acceder a los emplazamientos turísticos. Raquel Ruz ha indicado que la medida responde a una nueva etapa en la gestión de la movilidad de Granada en la que tanto el nuevo equipo de gobierno como Alsa, empresa que gestiona la concesión del servicio de transporte público en Granada, pretende trabajar de la mano por una movilidad más sostenible y mejorando la calidad del aire. Por su parte, Valeriano Díaz Revilla ha puesto el acento en la apuesta de Alsa por un transporte público cómodo, cercano, eficiente, también eficaz, rápido cuando sea necesario y seguro para lo que ha anunciado mejoras en actuaciones relacionadas con el tráfico. Tratar de que sea rápido cuando se necesita, tratar de mejorarlo con actuaciones también que tienen previstos con el tráfico, ambientalmente sostenible, mejorar, hacer pequeñas mejoras en la red si son necesarias, puntuales, comunicar bien a la gente y hacerlo también seguro. Esto yo creo que más lo que hoy anuncia la concejala es la necesidad de hacer un transporte muy cercano, que con pequeños detalles la gente vea que se van mejorando cosas y que vean que la empresa está cerca de lo que es la ciudadanía. Y de la actualidad provincial al ámbito autonómico. Y es que el parlamentario andaluz del Partido Popular de Granada, Rafael Caracuel, ha destacado el compromiso del gobierno de Juama Moreno para mejorar las infraestructuras educativas en Granada y también en el conjunto de nuestra región. Como muestra, ha aludido a la inversión de más de un millón de euros para el centro educativo de Belicena, que permitirá la mejora de las instalaciones. Caracuel ha celebrado que con la inversión para este proyecto, el gobierno andaluz deja patente que cumple con su palabra frente a la desidia y dejadez del PSOE que salió del gobierno dejando las infraestructuras educativas en una situación penosa, según ha dicho. En esta línea ha criticado que los anteriores gobiernos socialistas han abocado al alumnado y el profesorado a estudiar e impartir clase en infraestructuras a todas luces deficitarias y no han hecho nada para remediarlo. El diputado autonómico ha celebrado que afortunadamente esta situación se está revirtiendo gracias a las importantes inversiones realizadas desde el Ejecutivo que dirige Juama Moreno. Pasamos ahora a acercarles al parte diario de la lucha contra la pandemia. Andalucía registra hoy un total de 3.303 nuevos casos de coronavirus, 1.535 más que ayer y un total de 8 fallecidos en las últimas 24 horas. Respecto a la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, la misma se sitúa en los 457 casos por cada 100.000 habitantes, tras haber descendido por decimotercer día consecutivo y encontrarse en esta jornada 105 puntos por debajo de lo que arrojaban los datos correspondientes a solo el martes pasado. Granada presenta en dicha tasa 357 casos por cada centenar de miles de habitantes, en una jornada en la que el territorio nazarí no registra ni nuevos fallecimientos ni tampoco más ingresos en hospitales ni bucis. Afortunadamente nuestra provincia no ha de lamentar nuevos fallecimientos por COVID-19 en la jornada de hoy, por lo que siguen siendo 1.823 las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia. Además, continúa siendo la cuarta provincia de Andalucía en cuanto a nuevos casos, con un total de 362 positivos más en las últimas 24 horas. Actualmente hay 3.290 casos activos en Granada. Se mantiene la presión hospitalaria ya que no se han producido nuevos ingresos, aunque 151 personas permanecen siendo atendidas en nuestros centros de salud. Tampoco han aumentado los casos que requieren cuidados intensivos, por lo que son 23 los pacientes que permanecen ingresados en la UCI. Por último, como siempre, la nota positiva. Las estadísticas de recuperados que aumentan en 285, situando ya el número de personas que han superado la enfermedad desde que empezara la pandemia en 95.670. Y continuamos hablando de la pandemia y es que seguro que recordarán como durante el estado de alarma todos podíamos ser multados por saltarnos el toque de queda, por salir fuera de nuestros municipios o transitar por la calle sin justificación. Algo que fue denunciado como inconstitucional por muchos a los que recientemente la justicia daba la razón. Pues bien, ya tenemos a un vecino granadino, de la Zubia en concreto, que tras haber recurrido la multa que ya había abonado, ha ganado el litigio que mantenían los tribunales. Un juez ha anulado ya en Granada una de las primeras multas del confinamiento. Evoca la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma y tumba la sanción de 1.500 euros que llegó a un vecino de la Zubia. Se trata de un hombre que fue sancionado por esa cantidad al ir sin mascarilla por la calle. Ocurría el 31 de mayo de 2020, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche y este vecino iba en su coche junto a otras personas sin ser convivientes. Ahora, su abogado ha recurrido la sanción y ha logrado que sea revocada la multa. El juez de Granada subraya que a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma se anula la sanción impuesta y ordena así que a este vecino multado en la Zubia se le devuelvan los 750 euros que rápidamente abonó con sus intereses legales oportunos. Esta es una de las primeras sentencias que se ha dictado en nuestra provincia evocando expresamente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Durante el estado de alarma, cientos de personas desafiaron las normas establecidas siendo multadas con sanciones que, en la mayoría de los casos, rondaban los 650 euros y que se reducía a la mitad por pronto pago. Por ejemplo, ocurre con las multas de tráfico. Cruzamos el Ecuador del mes de agosto y dejamos atrás unos días en los que el turismo ha vuelto a ser protagonista, sobre todo en zonas de la provincia de Granada como la Costa Tropical, donde este puente ha dejado un resultado muy bueno para el sector. El puente del mes de agosto ha devuelto al sector turístico de la provincia buenos datos dentro de esta crisis que se arrastra por la pandemia. De hecho, los niveles de ocupación hotelera que han dejado estos días son similares a los del periodo previo a la pandemia, especialmente en la zona de la costa. La Federación Provincial de Hostelería y Turismo ya preveía la semana pasada que la media de ocupación total en la provincia estaría en torno al 75%, unos resultados que se han confirmado. Las reservas en la capital se situaron entre el 65% y el 70%, pero en el resto de la provincia cuelgan casi el cartel de completo, superándose el 95%. El litoral granadino, con 7.000 plazas hoteleras, ha sido el destino que más camas ha llenado, con datos similares a los de 2019. Los hoteleros de la costa celebran estos datos, que además se están dando durante todo el mes. En la Alpujarra, los hoteles rurales también han estado prácticamente llenos, con ocupación superior al 85%, al igual que en el altiplano. Las 300 plazas en cuevas de la provincia, la mayoría situadas en las comarcas de Guadix, Baza y Huescar, superan el 90% de ocupación en estas semanas. Precisamente el norte de la provincia ha recuperado a parte del cliente extranjero, especialmente ingleses, franceses, alemanes y holandeses, aunque sigue siendo mayoritario, el turismo nacional, sobre todo el procedente de Valencia, Alicante, Madrid y Cataluña. Y seguimos haciendo balance del puente festivo que acabamos de vivir y de cómo ha repercutido en la economía de la provincia, sobre todo y como remarcamos gracias al turismo. Así que repasamos ahora la actividad que ha tenido el aeropuerto de nuestra ciudad. Los vuelos registrados en el aeropuerto Federico García Lorca alcanzaron la cifra de 82 más con respecto a la misma época durante el estado de alarma, aunque eso sí, 35 menos que en la fecha previa al COVID-19. Este puente de agosto, el aeropuerto granadino, ha sido el cuarto de Andalucía en número de vuelos, por detrás de los de Málaga, Sevilla y Jerez. En el último puesto se ha situado el aeródromo de Almería. Según los datos de AENA, el aeropuerto de Málaga ha superado al resto con diferencia, con más de 1.500 vuelos, lo que representa más de 400 respecto al mismo periodo de 2020, aunque 373 menos que en 2019. En total en Andalucía se ha superado la cifra de 2.200 vuelos, medio millar más que hace tan solo un año. Y si hablamos de los atractivos de nuestra provincia, mirando ya más allá del turismo, tenemos que detenernos, por supuesto, en nuestra excelente gastronomía. Y una de las joyas de esta corona, sin lugar a dudas, el caviar de Río Frío, que no cesa de recibir premios y reconocimientos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoce así la labor de la empresa establecida en el municipio granadino de Loja, que produce The World First Organic Caviar. Esta es, sin duda, la tarea de esta pequeña empresa pionera en el sector, con proyección internacional y que en 2019 fue adquirida por una nueva propiedad española. La apuesta de su consejero delegado, Carlos Cadenas, es más que nunca el cuidado de los esturiones, el origen y la trazabilidad, así como la sostenibilidad y la excelencia del caviar. En su momento, la alimentación 100% en ecológico de la totalidad de los esturiones significa un rasgo diferencial, convirtiéndose en el año 2000, en el primer caviar del mundo certificado. Destaca por su apuesta en Imas de Masí, en el cultivo de peces, que ha sido una constante desde sus inicios. Destaca también el uso del salto de agua para producir energía hidroeléctrica o la mejora de la depuración de las aguas, así como su capacidad de generar empleo local. La historia de la empresa se remonta a 1963, cuando en un paraje natural único, el doctor Navarro Luis Domezain fundó la Piscifactoría Primitiva de Río Frío, a unos metros del manantial de la Sierra de Loja, del que emana el agua pura, y con unas propiedades únicas que determinan la calidad del caviar. Junto con la receta ecológica, la más demandada, Caviar Río Frío elabora las recetas tradicionales rusa e iraní. También se preparan distintos derivados del caviar y la carne de esturión, atendiendo siempre a la excelencia, la tradición y la elaboración artesanal. Y un apunte más antes de acercarles a la información deportiva, referente en este caso a la página cultural. En tan solo unos minutos va a comenzar en Alfacar el homenaje que cada año se rinde a Federico García Lorca en la fecha exacta de su asesinato, de la que en esta ocasión se cumplen además 85 años. Mañana les ofreceremos en este tiempo de noticias información sobre ese acto que contará con un espectáculo creado expresamente para la ocasión por la artista Pasión Vega. Pasión Vega ofrece este martes un concierto homenaje a Federico García Lorca y a las víctimas de la guerra civil en el 85 aniversario de la muerte del poeta. El acto está organizado por la Diputación Provincial y como ya les adelantábamos hace unos días con motivo de su presentación, contará con la actuación de la cantante Pasión Vega. La artista realizará un homenaje a Federico con un concierto especial y sencillo en el Parque Lorca de Alfacar. El acto previsto para este año tendrá un formato similar al de ediciones anteriores, con la ofrenda floral en el monolito en memoria del poeta y todas las víctimas de la guerra civil, a lo que se sumará posteriormente con el acto institucional, en el que participarán representantes de las instituciones provincial y municipal y familiares de las víctimas del franquismo, que ofrecerán algún testimonio. El acto previsto para este año tendrá un formato similar al de ediciones anteriores, con la ofrenda floral en el monolito en memoria del poeta y de todas las víctimas de la guerra civil, al que se sumarán posteriormente con el acto institucional, en el que participarán representantes de las instituciones provincial y municipal y familiares de las víctimas del franquismo, que ofrecerán algún testimonio. El acto se cerrará con un concierto poético musical de contenido lorqueano, preparado expresamente para el homenaje por Pasión Vega. El concierto llevará por título Lorca Sonoro. Arrancó por fin la liga para el Granada Club de Fútbol que ayer disputaba a las 8 de la tarde en el Estadio de la Cerámica, el penúltimo partido de esta primera jornada del Campeonato Doméstico que acabó en empate a cero frente al Villarreal de Emery. El conjunto groguet gozó de varias ocasiones para haber anotado algún gol, pero también pudo ver cómo se perdía el choque si la ocasión de Jorge Molina en los últimos minutos no hubiera sido repelida por Jerónimo Rulli. La misma llegó cuando el Submarino Amarillo ya jugaba con 10 tras la expulsión de Foiz. Y es que se vieron algunas entradas por parte de los jugadores del Submarino Amarillo, especialmente los pisotones marcando tacos, que no gustaron demasiado a los nazaríes, con una dureza extraña de ver en el cuadro castellonense. Para entonces Fulquier ya había sacado de la misma línea de gol un disparo de Gerard Moreno que se dirigía directo a la portería y a colocar el 1-0, pero finalmente tablas sin goles en un partido que dejó muy contento a Robert Moreno, tal y como el míster catalán expresaba en rueda de prensa, valorando como justo el resultado y mostrándose satisfecho, no solo con el hecho de no encajar gol, sino también de cómo ha ido el equipo asimilando los conceptos trabajados durante esta pretemporada. Pues una valoración muy positiva, tal y como ha ido el partido, porque siendo justos yo creo que ellos en más momentos han sido merecedores de hacer algún gol, pero estamos muy contentos con la portería cero, es una de las cosas que teníamos claro margen de mejora con el año anterior. El equipo yo creo que ha cumplido todo lo que habíamos preparado, habíamos, al gran equipo que nos estábamos enfrentando, se ha visto, tienen jugadores de muchísima calidad, pero creo que hemos estado muy serios, bien ubicados, hemos tenido nuestras ocasiones al final y las modificaciones que hemos ido haciendo durante el partido yo creo que nos han ido dando cosas y nada, un punto que va a ser difícil de sacar para muchos equipos y estoy contento, estoy contento. Para nosotros el empate yo creo que es positivo, evidentemente si hubiésemos ganado hubiese sido magnífico, pero no hubiese sido justo desde mi punto de vista. Así que damos el empate por bueno, incluso con la situación esa que hemos tenido de superioridad. Y luego en el plano personal, pues ya ves, 30 años esperando el poder ser entrenador en tu país en primera división y ha llegado, creo que con un partido interesante, además contra un equipo muy bueno, así que estoy muy contento, estoy muy contento por mí, por mi familia, por toda la gente que me quiere y nada, seguir, a ver si podemos dar tres puntos en los cármenes a la afición y agradecer todo el cariño que estoy recibiendo desde que he llegado a Granada. Los jugadores coincidían en destacar la rápida adaptación a la filosofía del nuevo entrenador, ponían en valor esa portería cero que tanto esfuerzo supuso conseguir y se mostraban, igual que su míster, muy contentos. Sobre todo alguien que volvía a la que fue su casa durante casi un lustro y que se llevó de la cerámica muchas muestras de reconocimiento y cariño. La hemos empezado bien, sumando visitantes, que no va a ser fácil, frente a un gran rival como lo es el Villarreal y yo volver a la que fue mi casa por cuatro años contento, por el cariño de la gente, recibir esa ovación, recibir esos aplausos, que la gente se coloque de pie, que corre tu nombre. Quiere decir que cuando estuviste acá hiciste las cosas bien, esa es la satisfacción y la alegría que me llevo porque cada día entregué lo mejor de mí para el Villarreal. Llevamos asimilando los conceptos mixtes durante esta temporada que ha sido larga y teníamos ansia de competir, de ver a la Granada competir con puntos de por medio y de hecho creo que así lo hemos hecho, sacar un punto aquí ha sido importante, sobre todo contra el Villarreal aquí en casa. Es un trabajo colectivo para conseguir esta portería cero que para nosotros es muy importante seguir así. Defensivamente estuvimos bien, quizás nos faltó un poco más de tranquilidad y claridad arriba, pero bueno, quedan muchas jornadas por delante. Pues esas eran las valoraciones de los protagonistas del choque, pero queremos saber también tras el estreno liguero, qué sensaciones dejó este nuevo Granada Club de Fútbol entre su afición, cómo vivió la marea rojiblanca a la apuesta de largo oficial de la era Robert Moreno y qué papel cree que jugará el equipo en esta temporada. El partido bien, me gustó, pero que tenía que haber tirado más a puerta, y pasar más el balón y ya estuvieron dominando más el Villarreal, más que el Granada. ¿Y cómo veas el equipo para la temporada? Yo veo el equipo para la temporada, lo veo bien, lo veo muy bien, muy bien. ¿Los jugadores nuevos qué tal? Los jugadores nuevos muy bien, lo veo perfectamente en su sitio, pero que tenía que mover más el balón y el machi tenía que soltar más el balón. El objetivo que tiene que tener el Granada es mantenerse en primera, que es lo suyo y luego lo que venga. Bien, me gustó, yo vi al equipo, hombre, somos menos que el Villarreal, tiene un buen equipo, pero que yo hasta ahora me gustó lo que vi. Hombre, estuvimos sufriendo, pero que al final hasta pudimos ganar. Bueno, es muy pronto todavía para hablar, pero yo le veo bien, hombre, salvarse, que nos salvemos y ya está. Pues muy bien, me pareció muy bien, es un buen entrenador el que tenemos ahora, yo veo muy bien, está apostando por gente joven, se está también fichando gente joven y a veces hacemos el equipo y lo cuajamos 4 o 5 años, que nos mantengamos en la categoría y vamos, y a ver si nos vemos en Europa. La permanencia es la permanencia, pero ha rascado una milla más de puntos, acercarnos más del medio para arriba de la tabla, por lo menos, que nos acentemos en la primera división. Creo que sí, que va a funcionar muy bien el Granada. Vamos a disfrutar con el Granada este año. Bien, bien, lo que pasa es que es muy pronto todavía y vamos a esperar un tiempecillo, a ver si cuajan y que puedan ayudar a que nos mantengamos en primera, sobre todo, que es muy importante. Ese es el objetivo que tiene que tener Granada, ¿no? Pues claro, porque es un equipo de la parte de abajo y ya si te mantiene, pues es un éxito, porque es la mejor liga que hay en Europa, entonces estar en esa liga es importante. Hombre, yo lo vi un poquillo que le falta un poquillo de cojar los sistemas de Robert Moreno, pero bueno, al principio lo vi un poquito bien, estoy bastante bien. Me genera dudas todavía, pero bueno, la incorporación de Luis Basiliano, que parece que va a venir, pues es que vayamos bien para arriba, al revés. Pues ya lo comentaba este último aficionado minutos antes de que se hiciera oficial. El Granada ya cuenta con nuevo guardameta. Se trata del portugués de 22 años, natural de Seliros, Braga, Luis Massimiano, que firma su contrato con la entidad rojiblanca por las próximas cuatro campañas. Un traspaso desde el Sporting de Portugal, que ha supuesto una inversión de 4 millones y medio de euros para el Granada, que ascendería a 5 si el conjunto nazarí consigue mantener la categoría. El arquero contará con una cláusula de rescisión de 25 millones y en el acuerdo se contempla el derecho del cuadro lisboeta a asegurarse, según publican los compañeros del diario Ábola, el 10% de una futura venta. Aunque la rumorología contemplaba la llegada del meta del Huesca Álvaro Fernández, así como del cancerbero del Manchester United y la selección argentina, Sergio Romero, Maxi, como ya se le conoce, es finalmente el elegido. El canterano del conjunto blanquiverde ha sido internacional en todas las categorías de la selección lusa y debutó en la primera portuguesa con tan solo 20 años, aunque hubo de vivir un papel muy secundario esta temporada a la sombra del español Antonio Adán. Ahora tendrá que luchar con Aron Escandel por el puesto de titular para Robert Moreno, que ya ha dejado claro que no buscará un tercer portero, ya que quiere que este sea el jugador del filial Ángel. La presentación de Luis Massimiano se producirá en la jornada de mañana a las 12 del mediodía a la que los aficionados podrán acceder al estadio por la Puerta 5, tan solo un cuarto de hora después. Por cierto, que ya está abierto hasta las 8 de la tarde de mañana el plazo para que los abonados se inscriban en el sorteo para poder asistir al choque que los rojiblancos disputarán este fin de semana en el Nuevo Los Cármenes y que les medirá el Valencia. Pueden hacerlo a través de la página web o en las taquillas del club. Entre las 24 y 48 horas previas al inicio del partido, los premiados podrán descargar su abono o bien retirar su entrada en el mismo estadio. Y un último apunte en página deportiva correspondiente en este caso al baloncesto y que supone el regreso de dos jóvenes promesas al Cobirán Granada. Se trata de Antonio Moreno y de Ricardo Martín, que se encontraban desde hace tres campañas desarrollando su formación en CAI Zaragoza y Fútbol Club Barcelona respectivamente. Ambos formarán parte del equipo junior del club rojinegro, aunque compaginarán los partidos de este con los que dispute también el equipo recientemente creado de primera nacional que comandará Samu Gómez. Los dos jóvenes talentos nazaríes regresaron con ambos conjuntos al Palacio de los Deportes el pasado mes de junio para disputar el Campeonato Junior de España que acogía nuestra ciudad. Moreno cayó con el conjunto maño en octavos de final frente a Juventud, pero Ricardo Martín llegó a alcanzar y a ganar la final con el cuadro azulgrana, además con brillantez, ya que los culés se impusieron por 63 a 102. Aunque en ese partido final apenas disputó un par de minutos y en las semifinales no tuvo oportunidad de saltar a la cancha, entre los cuartos y los octavos sumó más de 22 minutos en pista para un total de 8 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 balones robados. La vuelta de ambos se recibe con entusiasmo y expectación, ya que se trata de dos grandes promesas que se han formado en dos de las canteras más importantes del básquet nacional y regresan con un bagaje que aportará muchísimas virtudes al básquet base de la entidad rojinegra. Para la jornada del miércoles se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas en el interior oriental y en el litoral, donde no se descarta alguna precipitación débil y aislada. Nos encontraremos temperaturas en descenso localmente notable en toda la provincia. Alcanzaremos los 37 grados de máxima en Granada Capital, 34 en Baza, 35 en Loja y 29 en Motril. Las mínimas rondarán los 21 grados en Granada Capital, 17 en Baza y 22 en Loja y en la costa. Los vientos serán de componente este en el interior oriental y el litoral y variables flojos en el resto. Y hoy, 17 de agosto, lógicamente, tenemos que terminar este tiempo de noticias con el recuerdo a Lorca. Como les comentábamos con anterioridad, está a punto de comenzar en Alfacar el homenaje que desde la Diputación Provincial cada año se organiza en Recuerdo del Poeta, coincidiendo además con la que fue su última noche de vida antes de ser asesinado. Mañana les contaremos cómo se desarrolla este acto, pero ahora nos quedamos con la música de Pablo Jiménez y Lara Bello y la actuación que ofrecieron junto al Patronato Provincial de Turismo de Granada en la presentación de Universo Lorca en la ciudad de Nueva York, dos de los mejores artistas granadinos en el Instituto Cervantes de la Gran Manzana el pasado mes de marzo de 2020. Con ellos nos despedimos hasta mañana, deseándoles que pasen una muy buena noche y que descansen. Muchísimas gracias por confiar en nosotros una noche más. Lleva a la tarara un vestido verde lleno de volante y de cacapele. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña, que la he visto yo. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón. Tiene la tarara un vestido blanco que solo lo usa para el jueves santo. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña, que la he visto yo.